Antes de empezar con el video, tengo que anunciar algo rápidamente. La pesca que anuncié hace unos días en mis shorts se ha reprogramado. No será ese día en concreto ni en ese lugar en concreto, más información al final del video. Ahora tengo que arrancar. Muy bien, sean bienvenidos, estimados maestros, a el segundo video de la miniserie que soy dedicadora del chat GPT. Video en el que vamos a analizar los límites del chat GPT y la razón de sus límites, además de abordar la pregunta del millón, la pregunta de si el chat GPT es una persona o si por lo menos se le puede considerar como una. Ya sin más dilación, empecemos con el video. Dividiré este episodio en dos partes. En la primera parte argumentaré no solo que el raciocinio del chat GPT y en general de las inteligencias artificiales no es superior al de inteligencias originales, sino que además argumentaré que sus limitaciones la colocan por debajo de inteligencias originales. Y la segunda parte argumentaré el por qué no podemos ni siquiera tratar a las inteligencias artificiales como sujetos, dando por hecho de que no lo son. Y finalizaré el video repasando las consecuencias generales que todo esto trae para con nuestro trato con las máquinas, el trato de la ley con las máquinas y el marketing de estas. Empecemos con la primera parte del video. Les advierto que será una primera parte muy densa, así que prepárense. Para entender los límites de lo computable, tenemos que indagar en la historia detrás de la computación. Es un poco larga, pero se da un resumo lo mejor que no. El siglo XX trajo un debate matemático gigantesco sobre las bases de, bueno, de toda su ciencia. Es decir, sobre las bases de todo lo que se conocía como matemática. Los matemáticos, desde entonces, pensaban que podían reducir toda la matemática a unos pocos axiomas. De hecho, se presentaban a las matemáticas como completas, consistentes y decidibles. Durante, bueno, durante décadas, hasta que en el 31 las cosas cambiaron. Un paper del matemático Kurt Gettel, si mal no me equivoco se pronuncia así, amenazaba todo lo que los matemáticos querían conocer sobre su propio campo, proponiendo diversos escenarios donde las matemáticas no eran ni completas ni consistentes. En otras palabras, negando los axiomas matemáticos del momento. Esto, evidentemente, era alarmante, porque una ciencia que no se sostiene en nada, es una ciencia que se cae a pedazos, nunca mejor dicho. Si yo hubiera sido un matemático inminente del siglo XX, y eso rimó, simplemente me hubiese puesto las pilas en encontrar otros axiomas. Total, tenemos que tener axiomas para la matemática, si no estaríamos a ciegas. Pero bueno, los matemáticos de ese entonces eran más conservadores, y decidieron aferrarse al axioma restante, el axioma de la decisión. Que, es decir, que igualmente estaba tambaleando ante la argumentación de Gettel. Pero bueno, por si esto no fuese suficiente, un joven Alan Turing, casi sin quererlo, sin darse cuenta, introduciría el concepto que derrotaría finalmente a los matemáticos más conservadores. El concepto que derrumbaría el edificio de la matemática, arrasando con el ya tan valiante axioma de la decisión. El concepto de lo computable. Quantum Fracture ya subió un video, hace no mucho, explicando todo esto, de una mejor manera y más completa, con animaciones y mejor narración. Sin embargo, lo que nos interesa aquí es que la computación tiene límites. No hay un método infalible para descubrir absolutamente todo, ni una guía de tres pasos para cualquier cosa que te propongas. Bueno, eso no tiene nada que ver, pero igualmente es cierto que no existe una guía de tres pasos mágica para lo que te propongas. Regresando al tema, esto que he dicho lo demuestra Alan Turing con su hipotética máquina que todo lo monitorea. También conocida como la paradoja de si a Pinocho le va a crecer la nariz o no, si dice que le va a crecer la nariz. Y al no haber una manera racional de demostrarlo absolutamente todo, tanto máquinas como humanos, estamos limitados en nuestra capacidad de raciocinio. Simplemente porque el raciocinio en sí es algo limitado. La inteligencia de las computadoras, su capacidad de computar, tiene límites. Pero no solo es que las inteligencias artificiales tengan límites para su inteligencia. Porque así, un apologista de las inteligencias artificiales simplemente puede decir que, bueno, el límite común, tanto de inteligencias artificiales como originales, es un límite que se encuentra muy lejos. Demasiado. Y que si bien es considerable, aún así el pensamiento racional puede alcanzar casi todo. Así que simplemente habría que demostrar que las inteligencias artificiales van a llegar a ese límite muchísimo antes que los seres humanos y ya está. Pero no. Porque no solo es que las inteligencias artificiales tengan un límite, sino que ese límite es tanto ontológicamente dependiente del ser humano como excluyente del conocimiento propio del ser humano por su propia naturaleza del ser humano. ¿Muy confuso? Bueno, lo explico rápidamente. Uno de los temas más candentes de la actualidad sobre la IA es su capacidad de crear arte. ¿Pueden las IAs crear arte o no? Bueno, yo creo que la respuesta es un rotundo no. Y estas son mis razones. Las IAs tienen una capacidad creativa que trasciende a la humana. Las IAs no tienen los prejuicios que los seres humanos tenemos. Y de hecho, el caso de la inteligencia artificial es un caso curioso. Porque técnicamente es una inteligencia que no recibe herencia cultural de nadie. No nace en una cultura y esa cultura le impone X creencias o X estándares, X valores morales, tradiciones, costumbres, etc. Sin embargo, algo que no se menciona, de hecho yo ni siquiera lo mencioné en la introducción de esta serie de videos. Pero en realidad el chat GPT es una inteligencia artificial muy desfavorecida. El chat GPT ha sido entrenado a la fuerza, por decirlo de una manera. Un equipo gigantesco de entrenadores humanos se encargó de que las respuestas que da el chat GPT sean hasta milimétricamente convincentes. Por así decirlo, no se le dejó al chat GPT ser quien realmente era, por así decirlo. Sino que se le introducía la fuerza a las respuestas correctas entre comillas. Y digo correctas entre comillas por algo que diré más adelante. Por poner un ejemplo, si le preguntaban a la guía de que qué color era ese árbol y la guía se equivocaba, entonces se le introducía la fuerza a la respuesta correcta. Porque además de ser pura inteligencia artificial, también está complementada con entrenamiento humano, para hacerla más precisa y convincente. Y tú te preguntarás, ¿y qué tiene esto de malo? ¿No nos conviene acaso que el chat GPT dé las respuestas más plausibles o las respuestas que se aproximan más a la verdad lo mejor posible? Bueno, definitivamente nadie quiere una guía que se ponga a decir disparates, pero la cosa se tuerce cuando lo miramos con otra perspectiva. La guía, en el proceso de crear una, entre comillas, obra de arte, solo puede guiarse según lo que esa obra intenta plasmar. En el caso, en el que le pidas a una guía que te dibuje un retrato de Elon Musk, pero con el estilo de Picasso, bueno, pues no parece haber muchos problemas. Porque el estilo de Picasso es conocido, y la persona de Elon Musk es una persona real. Es decir, su existencia es real y objetiva, para colmo contrastable y empírica, constatable. Así que no hay ningún problema, ¿no? Bueno, no. Sin embargo, si le pedimos que haga un retrato de Elon Musk, estando Elon Musk triste, allí tenemos un pequeño problema. ¿Cómo sabe la IA si una persona está triste o no está triste? Eso es totalmente dependiente de la persona en sí. Es decir, hay personas que cuando están tristes, lloran desconsoladamente, otras que salen a caminar al parque, otras que se la pasan en su cuarto escuchando música durante horas, y bueno, ustedes me entienden. Pero eso es totalmente dependiente de la expresión subjetiva de tristeza del sujeto. Aunque, bueno, esta subjetividad es una subjetividad a medias, porque aunque las expresiones de la persona dependan de la persona, al menos la existencia de esas expresiones es una existencia objetiva. Puede ser que Pablito y Pepito no se expresen de la misma manera, pero en ese caso, al menos es una verdad objetiva que Pablito y Pepito no se expresen de la misma manera. Así que la IA se encuentra a salvo. Por ahora. Sin embargo, de lo que no tiene salvación la IA es de una tercera y última petición. La petición de que haga una imagen de la vida de Elon Musk, ficticia o real, pero que transmita una profunda tristeza al espectador o juez que la aprecie. En ese caso estamos poniendo la IA entre la espada y la pared. ¿De dónde proviene el concepto de tristeza de las IAs? Efectivamente, de esos instructores, los seres humanos. Miedo, tristeza, felicidad, enojo, angustia, todos esos conceptos la IA no los puede descubrir por sí misma. Pregúnteselo con detenimiento. Bueno, teniendo en cuenta que ni siquiera la composición de la palabra miedo es objetiva porque la palabra miedo es total y absolutamente propiedad de la raza humana. Es más, la palabra palabra es total y absolutamente propiedad de la raza humana. La palabra palabra es algo totalmente humano. A diferencia de con Elon Musk, no hay un método racional o algoritmo clave para definir y descubrir el miedo. ¿Qué es el miedo? Es una pregunta vacía. ¿Qué es el miedo para los humanos? Esa es la verdadera pregunta. Es más, la verdadera y única pregunta que hay que hacerse acá es ¿qué es el miedo para las inteligencias originales? Es a esto a lo que me refería con que las inteligencias artificiales son ontológicamente dependientes de los seres humanos. Porque los seres humanos somos las inteligencias originales y los conceptos que no se pueden descubrir puramente por la inteligencia artificial se les introducen a la fuerza por, bueno, por la inteligencia original. Ahora ven cómo es que, de hecho, las inteligencias artificiales sí dependen de nosotros en su raciocinio. Muy bien, con la espiral de preguntas que les he mostrado, espero haberles conducido al mismo sótano de oscuridad al que llegué yo tras meditar un poco sobre las inteligencias artificiales y demostrarles que, de hecho, las inteligencias artificiales son ontológicamente dependientes de las inteligencias originales. Y, bueno, sería bastante contraintuitivo afirmar que las inteligencias artificiales son ontológicamente superiores a las inteligencias originales. Porque, bueno, las originales son las originales. Pero, bueno, estoy abierto a la posibilidad de que alguien critique el ejemplo que he dado. Los comentarios de este video están para algo. Sin embargo, ese no será el único argumento que daré para defender nuestra superioridad intelectual sobre las guías. Ahora defenderé que hay verdades que sólo por nuestra naturaleza humana podemos conocer, y lo haré con un interesante ejemplo. En el debate típico entre liberales económicos y conservadores está la cuestión de si las cosas, si los objetos, tienen un valor objetivo de por sí, o si el valor de cada cosa es subjetivo y lo define el consumidor. Están, por un lado, los liberales, que afirmarían y reafirmarían la ley de la oferta y la demanda, diciendo que el valor de cada cosa es subjetivo y está definido por la demanda. Y, por otro lado, hasta los conservadores, que reponen teorías como la del valor trabajo y, bueno, ustedes ya se saben el cuento. Sin embargo, los liberales y algunos conservadores en esta clase de debates caen en un error considerable. Y es que cuando los liberales intentan cuestionar la idea de que las cosas tienen un valor objetivo, lo hacen preguntando mal. Muy mal. Lo hacen preguntando así como, bueno, si las cosas tienen un valor objetivo, demuéstrame racionalmente cuál es ese valor objetivo. Y si no puedes demostrarme con una metodología sólida y argumentos que alcancen su conclusión de manera lógica, entonces no puedes afirmar que las cosas tienen un valor objetivo, así que me tienes que dar la razón. Y lo más gracioso es cuando el conservador intenta establecer una teoría según la cual, de hecho, se puede alcanzar de manera, entre comillas, lógica, valores objetivos para todas las cosas o para la explotación, por poner un ejemplo. Sin embargo, todo esto reposa en un principio que es propio de la modernidad, el querer racionalizarlo todo, el que todo depende de la razón para ser cierto, sobre todo en la economía, que es en lo que se basa la economía liberal. Pero, ¿esto debe ser así? Bueno, en realidad, no tiene por qué ser así. Si miramos hacia las sociedades premodernas, hacia atrás en la historia, veremos que, de hecho, la racionalización de la economía no aparecía en ningún lado, o casi ningún lado. Antes se intercambiaban 30 vallas por 3 peces y punto. Si bien no se tenía bien claro cuál era el valor exacto de las cosas, lo que sí se tenía claro era que tenían un valor objetivo. Por eso, importantísimos autores e intelectuales, por poner un ejemplo, Santo Tomás de Aquino, estaban totalmente en contra de venderle a alguien lo que sea a un precio superior al justo. Seamos honestos, a nadie le parecería justo que hubiese alguien que estuviese buscando precisamente a las personas que se están muriendo de sed para venderles un vaso de agua a precios exorbitantes. Pero, a su vez, no podemos demostrar de manera lógica y racional que el agua tiene un valor objetivo. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Se ha seguido eliminando la necesidad de demostrarlo todo racionalmente. Si aceptamos que hay proposiciones que no se pueden demostrar racionalmente, pero que aún así estamos justificados en aceptarlas, tanto en general como en el mismo ámbito económico, entonces el problema se soluciona. Esto de racionalizarlo todo viene de la reforma protestante, de la duda metódica de Descartes, del relativismo y un montón de temas que no vienen a cuento en este video. Ya lo trataré en un futuro cercano. Con lo que quiero que se queden es con el hecho de que no todo lo que los seres humanos aceptamos, o podemos aceptar como verdadero, se puede descubrir con un método o con un algoritmo. Ahí, señores y señores, está el otro problema al que se enfrenta la inteligencia artificial. La única manera de que la inteligencia artificial llegue a creer en algo, a aceptarlo de hecho, es mediante su algoritmo. O bueno, a menos que estemos hablando de entrenamiento humano, pero eso ya lo he criticado en el anterior argumento. La inteligencia artificial va educándose metódicamente y va descubriendo todo con un algoritmo puramente racional. Quizás se podría intentar el introducirle a las fuerzas, creencias, como he dicho, humanas a la inteligencia artificial. Bueno, eso para empezar tendría que ser posible y lo dudo mucho. Sin embargo, cuando se le pida razonar con y contra y es simplemente masterplot. Es por eso que nosotros, por nuestra humanidad, podemos acceder al mundo de lo cultural, lo tradicional, lo intuitivo y lo... bueno. ¿De qué otra forma llamarlo? Lo humano. ¿Las inteligencias artificiales? No. Hemos superado la primera parte del video sin que nos explote una vena. ¡Buen trabajo! Así que para desestazarlos y que no se me arruine el watch time, les cuento un dato interesante del canal mientras me tomo un poco de agua. Denme 15 segundos. Muy bien, estoy de vuelta, estoy de vuelta, estoy de vuelta, estoy de vuelta. Bueno, acá les va el dato interesante del canal. ¿Sabían que mi especial de aniversario, que es este video que les estoy dejando por acá en tarjetitas, es el video número 100 del canal? Sí, el exactito número 100. Me esforcé mucho en dejar ese detalle para que no viera, pero creo que nadie se dio cuenta. Así que si has llegado a este punto del video, ¡Felicitaciones! Porque ahora lo sabes. Ya es lo mejor. Ya te entretuviste. Perfecto. Continuemos. A este punto del video, creo haber dejado en claro mi punto. Es algo muy contraintuitivo el pensar que la inteligencia artificial es superior a la original, porque, bueno, es la original y eso. Y es teniendo en cuenta que las inteligencias artificiales son creación nuestra, que podemos empezar a preguntarnos si las inteligencias artificiales son personas o no. Evidentemente, las inteligencias artificiales no podrían tener derechos positivos, mucho menos derechos humanos, puesto que, bueno, no son humanos. Sin embargo, el hecho de que puedan razonar, pensar, aprender y hacer un montón de cosas que usualmente asociamos con la humanidad, con el ser persona, ha puesto en duda si de hecho son personas. Sin embargo, esto solamente es una confusión filosófica producto de la modernidad, o posmodernidad, como prefieres llamarlo. Y así lo demuestra. Recuerdenlo bien, las inteligencias artificiales no pueden sustentar su propio raciocinio, sino que somos nosotros, las inteligencias originales, quienes sostenemos en la jerarquía de la razón a las ías. En otras palabras, la ía no es ía hasta que los seres humanos deciden que lo sea. Sé que suena un poco obvio, pero nosotros somos los creadores de la inteligencia artificial. No es que la inteligencia artificial ya preexistía en un plano espiritual y que nosotros simplemente ponemos las condiciones materiales para que esa inteligencia venga del plano espiritual al material. No, por supuesto que no. Pensar lo contrario sería caer en un espiritualismo barato. Así que sí, de hecho somos los creadores de la ía. Sé que suena ridículo el tener que aclarar esto, pero mucha gente lo ignora, por extraño que parezca. Así que, para concluir con las bases filosóficas de mi argumento, imagina que tenemos aquí una máquina X. Bueno, eso es suficiente. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que estás pensando? ¿En qué es lo que te estás imaginando? Una máquina. Obvio, esa estaba fácil, pero vamos un poco más allá. Ahora imagino una máquina Y. Esta máquina tiene una unidad de procesamiento, memoria, es capaz de computar y eres capaz de hacerla trabajar con una red turonada, pero está apagada. O bueno, simplemente no has decidido empezar a entrenarla, o simplemente está en un nivel en el que no se le puede considerar inteligente. Ahora tengo la pregunta, ¿qué es eso que estás imaginando? La respuesta es sencilla. Una máquina. De nuevo. Ahora imagina una máquina Z, que tiene una unidad de procesamiento, memoria, es capaz de computar, bla, bla, bla. Pero, de hecho, ahora mismo está aprendiendo, entrenándose, incluso puede estar respondiendo preguntas sobre física, termonuclear, a un pirado de internet. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que estás imaginando? Imaginad, la respuesta es sencilla. Una máquina. Y si la apagamos, y si frenamos su aprendizaje o le impedimos responder más preguntas, lo mismo, sigue siendo una simple máquina. Entender que la máquina no es una inteligencia artificial per se, sino que somos nosotros los responsables de ello, Pero, el entender que la máquina no puede sustentar su propio raciocinio es lo que nos lleva a entender también de que no puede considerarse de una persona. El ser o no ser persona no depende de un accidente. Tiene que ser substancial. Esa es la confusión filosófica producto de la modernidad. Y aquí, de nuevo, me desvío a otro tema súper complejo al que debería dedicarle a otro video. Pero, esta confusión filosófica, a menudo sucede en el debate sobre el aborto. Constantemente los pro-aborto intentan reducir al ser humano a una característica en concreto. Por poner un ejemplo, se dirá que si el feto no siente, no es un ser humano. Lo cual es cuanto menos absurdo. Incluso tonto. ¿Qué tiene que ver la sintiencia con la humanidad? Con el ser personal. Pero lo peor, es que hay muchos prohibidas que les aceptan las falacias a los abortistas e intentan poner un plazo límite de semanas para abortar. No. Totalmente equivocado. Tenemos que juzgar al ser humano por lo que es. Por su acto primero. Y su acto primero es existir. Ya después de existir se puede ser o no ser inteligente. Ya después de existir se puede sentir o no. Para poder sentir, primero hay que existir. Y para existir hay que existir de determinada manera X. Y esa determinada manera X es independiente de si sientes dolor. O en el caso de los inteligentes artificiales, si eres inteligente o no. Para resumirlo todo, repito. El ser o no ser persona es algo sustancial, no accidental. No se le puede atribuir la personalidad al ser humano por una característica. Tal como no se le puede atribuir la personalidad a una simple máquina por una característica. La máquina sigue siendo máquina y punto. Para ir concluyendo el video, veamos las consecuencias de estas reflexiones filosóficas en la práctica. Primero que nada, las personas que dialoguen con el chat GPT van a tener una perspectiva más deprimente en sus conversaciones. Porque claro, alguien inocente, entusiasta o que simplemente no haya visto este video, se asombrará y exclamará de la emoción al ver lo convincente que puede llegar a ser el chat GPT. Sin embargo, una vez hemos entendido que para que a ti te resulte convincente lo que dice la guía, la guía tiene que limitarse a tus conceptos de plausible, implausible, terror y confort, y limitándose de hecho en la totalidad de su pensamiento, pues te queda un sabor de boca un tanto amargo. Pensarás, bueno, sí, es muy convincente la verdad, pero me gustaría ver qué pasaría si la guía dejase de intentar aparentar algo que no es para convencer y respondiera por sí mismo. Otra consecuencia podría ser el hecho de que, bueno, no es necesario considerar ningún tipo de derechos a las inteligencias artificiales, lo que de nuevo nos regresa el tema del aborto. Imaginen una masa a la cual te resulta inconversible, distante, para nada familiar, que carece de profundidad, apariencia abstracta, etc. Pero sin embargo tiene la certeza que esa masa de ser que tan ajena te resulta es inteligente. ¿Le concederías derechos? Bueno, no tienes que imaginar mucho. Ya tenemos inteligencias artificiales cuya existencia se reduce al ser inteligentes. Y como hemos visto, no les tenemos que conceder derechos porque no son personas. La analogía de la masa del ser que simplemente es inteligente o que simplemente siente dolor y ya está, a la cual evidentemente no le adjudicamos derechos ni decimos que es una persona, es mi argumento favorito para el debate sobre el aborto. Y como no, también sobre el debate de las inteligencias artificiales. Demuestra excelentemente por qué no se le puede adjudicar derechos a una característica. Que bueno, yo diría que es algo obvio, es algo obvio, ¿no? Que los derechos no se le atribuyen una característica del ser, sino al ser en cuestión. Pero aún así hay personas que lo creen. Así que, bueno, allá de ellas. Ojalá algún día se den cuenta que, bueno, están creyendo algo absurdo. Están creyendo una confusión filosófica. Sin embargo, sobre esto se abre un debate muy interesante. Si el Charg.pt no es una persona, ¿podemos insultarlo, vacilarlo y amenazarlo todo lo que queramos? ¿Podemos verlo como una simple herramienta que está a total disposición del ser humano? Bueno, ¿cuánta censura puede aplicarle OpenLight a quienes están utilizando el Charg.pt? Este debate sería muy interesante. Y sobre todo polémico. Porque claro, por un lado estarían las personas que, si por ejemplo una persona insulta o enlaza en el Charg.pt a lo que sea, o a quien sea se debería reportar o censurar, como ya hace, por poner un ejemplo, el vino Google. Otros lo pueden ver como si esto fuera una estrategia antiderechos que quisiese normalizar y negarle las herramientas al pueblo por parte de los poderosos. Porque claro, el Charg.pt no tiene la dignidad de un ser humano. Y al final de cuentas sería una simple herramienta que cada quien usa según le parezca. Pero si hubiese un organismo controlador, regulador, por encima de los individuos, controlando su uso y no permitiéndole a la gente hacer con esa herramienta lo que bien le parezca, esa gente, entonces, se sentiría como que limitada, como que están faltando sus libertades. Entonces, esto definitivamente le da mucho terreno abierto a los liberales para que se metan al debate con todo. Y otra consecuencia de estas reflexiones sería, evidentemente, las protestas de los filósofos más tradicionales. Filósofos que, de hecho, compartirían en gran parte lo que he presentado en este video. Quizás veamos manifestaciones o movimientos o trends de filosofía más a menudo, sobre todo de esa filosofía tradicional intravenosa que a mí tanto me gusta. Canales de filosofía que explotarán en popularidad por el tema de la IA. Canales de filosofía como este. Y bueno, podría seguir hablando y hablando de las consecuencias de la filosofía aplicada al chat GPT. Sin embargo, me detengo aquí para hacerles un anuncio. La pesca milagrosa. Ya no... Ya no serán en este video, Manciche. Estoy seguro que, de todas maneras, vamos a romper con esa pesca milagrosa. Será un tiempo de intimidad con Dios, muy probablemente, para la primera vez en sus vidas para muchas personas. Estoy seguro que se podrán acercar a Dios tanto como deberían. Ya estoy seguro que Dios acercará a esas personas tanto como sea necesario para que esas personas se conviertan. Para que acercan a Jesús como su Señor y Salvador. Pero bueno, no va a ser en el estadio Manciche ni va a ser en el 7. Será en el rango de 6, 7 y 8, si mal no me acuerdo. En la noche. En la misma sede de Casa de Vida. En la avenida Perú, América. Ya les daré más información cuando se acerque la fecha. Pero bueno, no sé si sabían, pero... Últimamente ha habido muchas lluvias acá en el Perú. Y bueno, se ha puesto de pánico a algunos ejecutivos. Y nos han carcelado, básicamente, el estadio Manciche. Sin embargo, repito, estoy seguro que vamos a romper con esta pesca milagrosa. Va a haber muchos pececitos. Y pececitos no para nosotros, sino para el Señor. Los espero ahí. Voy a estar por ahí. Ojo, voy a estar el 6 y el 7 y el 8. Así que si alguno de ustedes, no sé, tiene la curiosidad, puede ir. Y si me encuentra, podemos charlar un poco. Ya saben. Cosas que hacen los rutubles. Fuera de bromas. Si conoces a alguien que podrías hacer su primera, incluso quizás única, experiencia cercana al cristianismo. A nuestro Señor Dios. Invítalo. Según veas la necesidad. Y estoy seguro que Dios pondrá el deseo en tu corazón si es que aún no estás listo. Y la valentía, por supuesto. Sin embargo, aquí culmina mi video. Casi media hora analizando el chat GPT filosóficamente. Un poco más a profundidad que la introducción, evidentemente. Y bueno, les doy un pequeño spoiler del video final de esta tetralogía. Recuerden, antes todavía tengo pendiente de grabar una conversación con el chat GPT. Pero el último video de esta tetralogía hablará sobre cómo el chat GPT va a acabar con la filosofía. Y de hecho, mira cómo se está acabando con la filosofía en este mundo tan tecnológico. Y no, ojo, no tiene nada que ver con que nos van a reemplazar a los filósofos en la inteligencia artificial. No, no estoy hablando de que las inteligencias artificiales van a ser lo que los filósofos hacían. Sino que más bien estoy hablando de temas más relacionados con el aprendizaje humano. Y con la necesidad que para mí es tan intrínseca, tan core, la necesidad de cuestionárselo todo. Incluso cuestionárselo cuando tienes que dejar de cuestionarte y cuando no. O sea, me parece una necesidad intelectual primordial y que creo que está desapareciendo en este mundo tecnológico. Ya sin nada más que agregar, me despido. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete para no perder los siguientes episodios de esta serie. Compártelo con todo el mundo porque es así, te lo juro que va a venir con mucho contenido filosófico que es de real relevancia con respecto a este tema. Disculpen si se retrasó un poco el video. Issues que pasaron acá en la privacidad de mi cuarto. Y bueno, comenta algo. Estaré leyendo comentarios. Hasta la próxima.